con bulín 47 Estuvo con nosotros el viernes pasado Exacto, y lo dijo antes que el tema saliera Dijo, va a salir un tema con bulín Ahí está, ahí está, ahí está, se vio Este es la UCA, Universidad de la Calle Por la Bacana 105.7 Feliz tarde Caballeros, acaba de hacer su entrada a la Facultad del Chisme Hay muchas informaciones que compartir Quisiera que mis compañeros si tienen miedo salgan de cabina Cobardes Hay gente cobarde en esta cabina Increíble, señor No, pero tú no eres cobarde ¿Cómo vas a ser? No, para nada, incluso me tildan de que yo he cambiado ¿Quién te tildó de eso? No, yo no sé, siempre quieren coger un sonido conmigo Pero cuenten eso, señores Por Dios Miren Sandra Berrocal dijo que Hay mujeres que le escriben a su esposo Crazy Design Concha la mano, mira Tenemos algo de eso Concha la mano Nelfa Atención Soy La señorita Sandra Berrocal ¿Tú sabes lo que dijo? Que hay mujeres del medio A Jochi le dijo Que hay mujeres del medio Que le tiran a Crazy en privado ¿Quién será esa? Bueno, no, 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 no Yo no creo eso tampoco Porque, señores La gente sabe cómo es Sandra Las mujeres saben cómo es Sandra Y los tigres saben cómo es Crazy Yo no creo que nadie Que tenga su cabeza bien puesta Le tire a uno de ellos Sandra está haciendo su deal Y porque Sandra Tiene una plataforma Ya lo hemos dicho En otra ocasión Necesita generar controversia Necesita eso Constantemente en eso Claro, ese movimiento Del algoritmo Pero Pero Dije que ella No, pero conociendo yo a Sandra Conociendo nosotros a Sandra ¿Sofuera U? ¿Sofuera U? Hello Hello Hello, ¿qué está ahí? Hello, ¿qué está ahí? Hello Hola Hola José Sí, ¿quién me habla? Soy yo, Crazy Crazy Pero Crazy Pero suena como Crazy Design Y yo tuve que lo que Ah, no, sí, es Crazy ¿Qué pasó, Crazy? Esa llamada Soy yo, abusadora Mata a hombres No, pero Crazy Yo no tuve la visión Con ella y Mira Yo te siento Como afectado Crazy ¿Tú te sientes bien? Mami Pero No, pero Crazy Pero tú No, ¿sabes qué mujeres Que le tiran a vos? ¿Cuáles son esas Crazy que te tiran Para ver si es verdad? Yo no voy a la luz Pero yo tuve la visión Yo lo vi en un sueño Y me lo veo Ah Pues tú lo viste Desde antes Que te tiraran Ajá Yo no sabía Que estaba La fe de la puente Y ella no sabe Ni claro ¿Y cómo ella lo vio? Abusadora Mata a hombres Ay No, pero cálmate Crazy Crazy Pérdela con unos lazos Unos tics O sea que cuando a él Se le entra Lo del asunto De las predicciones Y lo demás Ajá O sea que eso Tiende a afectar ¿Tú sigues ahí Crazy? Me voy a ir Porque Sandra viene Ella está trabajando Con Wilson Voy a la luz A ver Ahí sí Mira Y a ella Le escriben hombres Le escriben hombres Del medio A ella Ella no me deja Nada No me enseña Nada Yo no podría Tener a ver Definitivamente Sandra tiene el control De tus redes sociales Que cuando tú no tienes tiempo De subir algún contenido Es ella que te lo sube Ella tiene visión conmigo Y yo no tengo visión con ella Ay Dios Pobre Crazy Que viene ahí Que viene ahí Gracias Gracias Crazy Gracias A mí me da A mí me da cosa con él Porque tú Sandra es un mujerón Mira Sandra un cuerpazo Mira Tú te imaginas esa mujer Bueno Que Crazy Es un hombre también Y se ve súper bien Ya está sano Ya está tranquilo Ahora Este medio Y escuchando a Crazy Uno dice Oye pero este medio Está lleno de mujeres Oye tú tienes Oye Sandra He dicho algo Porque vamos a estar claros Tú tienes tu marido Un tipo bien Y una mujer escribiéndole Es lo mismo que yo Con una heavy Y porque somos pana Todo en el medio Rector ¿A usted le ha escrito A alguna mujer del medio A su regreso a RD? ¿A mí? ¿A usted? No porque yo tengo mucho aquí Yo tengo mucho O sea yo tengo mucho Que ya estoy aquí Y después de la guagua Ay diablo Esto es mala Es verdad Bueno pero vamos a hablar de eso Eso puede ser un buen tema Es que es que No pero que yo tengo Yo tengo esa guagua De hace Desde el año pasado Claro O sea una sin La misma La que se me inundó Era igual Lo único que de otro color Y la tajo ¿Ves la que hiciste con la tajo? No está ahí Pero oye ¿Qué es lo que pasa señores? En el caso de De esto Sandra pone de manifiesto Que el medio Es sucio Un medio asqueroso Es que yo te voy a decir La verdad ¿Por qué yo no le creo tanto? Porque es que Conociendo a Sandra Si hubiese existido Aunque sea un nombre Lo tira para adelante Fulano No le escriba Claro Es verdad Pero Realmente yo lo sentí En la manera en la que Ella lo dijo Muy actuado Como muy guionizado Oh ya entiendo Yo lo sentí Como muy guionizado Tú sentiste como que ella Fingió Fingió al decir Ese tipo de No no pero yo no conozco A Sandra como una mujer fingidora De hecho No 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 en ese sentido Pero rector Espera Porque por eso Que pasa la cosa Estoy diciendo mi opinión Yo lo digo Estoy diciendo mi opinión Yo lo digo en el caso De que como ella está Ahora mismo en una plataforma Donde necesita Seguir generando Connotación Y como tú dices El algoritmo Y los asuntos Eso genera Ante la gente Reacción Pero es que Ella lo dijo Con Hochi Señora Ella no lo dijo Con Wilson Sued No No pero eso Eso alimenta a la figura Que eso se traduce Para Wilson Tú estás conmigo entonces Porque yo digo Que ella lo está haciendo Por YouTube Tú también Totalmente Porque realmente Hay que destacar señores Hay que ser honestos Ella se ha destacado Y está haciendo Un muy buen trabajo En esa plataforma De verdad Estamos viendo Una versión De Sandra Berrocal Que mucha gente Quizás no veía Por el hecho De que lo mismo Que yo digo La televisión Tiende a ser siempre Posturas Y quizás Ella no tenía La posibilidad O se limitaba Por el hecho De que tenía Que estaba en televisión Que no sé qué Y ahora ella tiene Una plataforma Donde ella Puede destoblarse O puede ser ella misma Puede fluir Y puede ser orgánica Y decir lo que ella piense Y lo que ella siente A su manera Y así que felicidades Para Sandra Que está haciendo Un muy buen trabajo Ya Ahí está Ahí está Vamos a ver qué pasa La facultad del chisme En la universidad De la calle Mira Pero Supuestamente Me preguntan aquí Que si Respondan los muchachos Sandra lo dijo Por sonido Dile a José Que diga Sí Para mí sí Para mí sí Ok ¿A ti Nelfa? Es que todo el mundo Está montado en esa vaina Todo el mundo quiere Generar algún tipo de vaina ¿Lo dijo por Viu? Sí Bueno Ahí está ¿Qué o contra tema tenemos? Señores El tema en telemicro Evidentemente Yo sé que tú tienes Un dato importante ¿Qué es lo que te ha pasado? Pero yo necesito citar A un amigo Un colega Chulo Güey Quien da como primicia Chulo Güey Trabaja con Fausto Yo no tengo el honor De conocer Sí, sí, sí Muy duro Chamaquito muy duro Tengo que presentatelo Y él Bueno pues Como trabaja con Fausto Me imagino que tendrá Algún tipo ¿Verdad? De información cercana Y según Chulo Güey A Enrique Crepo En el día de hoy Lo cancelaron de telemicro ¿Cómo así? Pero José Pero nosotros Teniendo el número No No conozco a esa persona No sé quién es Ajá Pero si nosotros Tenemos el número Por ejemplo De Enrique No hay que estar Dejándose llevar De cosas que digan En las redes No, no Porque estamos dando el dato Y como él trabaja Con Fausto Mata Me imagino que por ahí Tendrá que se lloran Alguna cercanía Para ese tema De las informaciones Y él dice que a Enrique Crepo Lo votaron hoy No, no No creo Bueno Hay una información De que hay una situación Entre Enrique y Fausto Mata En la empresa Donde Cada uno está dando Su postura Sobre la situación Y Lo que yo atino Es que lo van a sentar Los dos Miren Vamos a resolver este tema Ok Vamos a sentarnos aquí Que el señor Gómez Lo sienta a cada uno Y opine Eso es lo que yo creo Pero aquí está Nada más y nada menos Que Enrique José Para De mentira ¿Quién es? Chulo güey Chulo güey TV Enrique Saludos Hola Cuéntenmelo todo ¿Cómo están? Bienvenido a tu casa A la Universidad de la Calle No bulto Muchas gracias papito Y saludos a todos Cordiales Saludos bro Gracias Enrique Bueno Aquí José Matos Acaba de decir Que a ti te cancelaron De telemicro Pero yo 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 dije Sin escucharte Que eso es mentira Miren Lo que pasa Es que Una persona Que trabaja Con fotomata Al que le hicieron La bariátrica Mal No no Le pusieron Dos de estómago En vez de cortar El estómago A Maldonay Le pusieron Dos de vaca Dos de vaca Ay no Maldonay De gordo Verdad Miren algo Yo no sé Por qué Le está diciendo eso Yo no tengo No tengo Ninguna notificación Yo me comuniqué Hace rato Con el canal Sí Y pregunté Y me dijeron Que de dónde Está saliendo Esa información Y le dije Que bueno Me imagino Que este De los alrededores De Fausto Mata Como también Samuel El hermano De Fausto Le estuvo comentando En el programa De Adonis Radio Que si o que cosa Ah ok Y Fausto había puesto La renuncia También llamé El canal Para preguntar Y me dijeron Que no Que Fausto No había puesto La renuncia Que el lunes Si tenemos Una reunión 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 Que estoy Muy De acuerdo En acudir Este Para Para sentarme Con Fausto Y mostrarle Todos los resultados De las cosas Que él dice De mí Mostrárselas Ya con Con pruebas Esa reunión Sería Frente al señor Gómez Sí Correcto Y la policía Nacional Y también Y obviamente La parte Administrativa Oye Pero esto es fuerte Fausto no quiere No quiere Dar la cara Ay Pero yo En la reunión Que para Para O subsanamos Todos O nos terminamos De matar Una de dos Yo dije Pero llévenlo Para que entonces Conversemos Enrique Una pregunta Siendo tú Y Fausto Dos figuras Extremadamente Controversiales Si de arriba Dígase el jefe ¿Verdad? Gómez Díaz Le dice Cállense Me la boca A los dos En la red Y en los programas Y en todos los lados No me hables tú De Fausto Y tú me hables De Enrique ¿Ustedes acatan La orden O O no? Yo creo Que eso es Lo que va a suceder Ay Pero Yo creo Que eso es Lo que va a suceder Creo que Esa es la sugerencia Que nos van a dar Ahora Si Fausto Mata Pretende Que nadie Hable de él Entonces Que definitivamente Se retire ¿Qué hay de cierto Que Fausto Mata Sugirió Tu salida De Telemicro La salida De Enrique Y de Al y David De los otros dos O sea Él pidió Él pidió Que lo voten A los dos Eso fue lo que Eso fue lo que propuso Fausto Mata Dios mío Con el tema De que Que nos Sacaran Y que si Gomedía Accedía A la petición De Fausto Que yo no sabía Que Fausto Tenía Acciones En Telemicro Me estoy enterando Ahora Dios mío Que él Que él Que él iba A devolver La guagua Que Gomedía Le regaló Si Gomedía No lo votaba No lo votaba Le iba A devolver La guagua Si lo votaba Eso fue Eso fue lo que Él dijo Pero yo Le voy a decir Algo a ustedes Muchachos Miren algo Nosotros Este No somos Empleados De Telemicro Fausto Es empleado De Telemicro Nosotros No Entonces Cuando De que me entregan Una carta De renuncia Que es mentira Porque Porque Antes de que me entreguen Una carta Que quizá Este Sea una Una carta Que me diga Enrique Mira tu programa No va a salir Más al aire Por aquí Todo el cuento Siempre hay un diálogo Yo tengo una relación Con el señor Gomedía De 20 años Siempre va a haber Un diálogo Gomedía nunca va a tomar Una decisión Por tomarla Y se hace loco Dios mío Lo que pasa es que Eso lo está diciendo Fausto Y Y Manolai Para quizá Manipular Llamar la atención De una u otra forma De que se siente Indignado Y todo el cuento Como yo dije Ayer Con ustedes En la Universidad De la calle Fausto no tiene Ni dignidad No tiene moral No tiene Nada que reclamarle A nadie En este En estos medios De comunicación Enrique Tú mencionas Si yo dijera Que estoy Si yo estuviese Hablando De Yagna Tavares O estuviese Hablando De María Celal Álvarez Pues por supuesto Que me retracto Y digo Miren De verdad Se me fue la mano Pero de Fausto Mata No Enrique Tú has mencionado A Manolai Quien es el Esa es una persona De aquí Sí Claro Que es el manejador De Fausto Ok Yo quiero saber De donde viene El tema con él La situación con él De donde viene Porque tú tienes Mira Mira Yo le voy a decir una cosa Para nadie No se acuerda Que Manolai Es un don nadie A Manolai Lo han cancelado De cuatro lugares De forma consecutiva O sea muy rápido Manolai Lo que está haciendo Es agarrándose Del nombre De Fausto Mata Igual que su hermano Samuel Para hacerse notar Y para que En este tipo De plataformas De YouTube Ese muchacho Pueda seguir alimentando Esos dos Estómago de vaca Que tiene Como yo se lo dije En el programa En la máxima Con Caro Brito Le dije ¿Por qué tú estás hablando En nombre de Fausto? Fausto tiene una boca Bien puesta Fausto sabe Defenderse ¿Por qué tú hablas Tanto En defensa de Fausto Cuando tú ni siquiera Lo representas? Porque Es lo que le conseguía Él le manejaba La agenda Fausto Mata Eso es cierto Pero para nadie Usa que le toquen Ni la comedia ¿Verdad? Ni los shows De Fausto Están en su mejor momento Por eso Fausto Crea una cabina Que se llama De boca en boca Hablando de farándula Y maltratando a las mujeres Entonces por eso A eso es que me refiero Cuando Fausto Dice que Que no permite Que hablen de él Pero el que se metió En el mundo Farándula y Refausto Pero Enrique A Manuel A Manuel Tú le dijiste Lambón O sea Fausto le está Matando el hambre A Manuel Para que ustedes Para hablar claro Bueno En el caso de Fausto Que sí lo conozco Sí sé quién es La otra persona Nunca había escuchado El nombre Pero sí te voy a decir Él te conoce Bueno pero está bien Es obvio Debe de ser así Que me conozca a mí Y yo a él no Eso debe de ser Entonces una cosa Enrique Yo propongo la paz Fausto es una súper estrella De la comunicación De la República Dominicana Un tipo Que viene de muy abajo Tiene sus virtudes Y defectos ¿Por qué no echar A un lado esto Dos hermanos De la misma empresa Y yo propongo Esta tribuna Para que ustedes Vengan y compartan Se digan lo que tengan Que decir Pero que se fumen Que ahí sí Se la fumen Ambos Que se la fumen Completa La pipa de la paz Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Perfectamente Estoy de acuerdo Y creo que Es necesario Porque Mientras más O sea miren Mientras más Más aclara Oscurece Es decir Cuando Si continuamos Con este bochinche Mediático Que repito Yo no estaba En República Dominicana Porque el primero Se la agarró Con Alidaví Pero Alidaví Es un muchacho Que tiene Tiene más tolerancia Alidaví Es más relajado En cuanto a eso Yo soy muy contundente Yo voy de frente Y ese es el tema Con Fausto y yo Que yo no le voy a salir Corriendo fotomata Fausto Yo sé que Va a ver esto Lo va a escuchar Y yo estaría dispuesto A prestarle Estos micrófonos Para que se escuchen Los unos a los otros Pero que Que se acabe Porque al final Lo que se están haciendo Daño moralmente Correcto Correcto Y sacando temas Que realmente Son estrictamente Personales E íntimos Sí 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 Que yo no lo niegue Y él sí Es otra cosa Que yo sea honesto Y él no Es otro tema Pero yo estoy muy de acuerdo En que En que Hagamos eso Y que sea contigo Por supuesto Claro Que vengan luego Y jefes la policía La propuesta está hecha Para el lunes Vamos a contactar a Fausto Lo voy a llamar personalmente Para invitarlos ambos Acá a la cabina Y ver de qué manera Se puede arreglar esto Enrique te mando un abrazo La semana que viene Va a ser poderosa Enrique te mando un abrazo Juego Estoy ya activo Listo Activo Señores Enrique Crespo A ti un abrazo hermano Míralo ahí Llamamos al mismo Enrique Señores Un tipo que siempre está activo Eh La información era falta No fue cancelado Enrique Tú lo wey No fue cancelado Fausto No porque que Wow Que triste man De verdad Pero yo Tú estarías dispuesto ¿Qué me proponen Mi audiencia? ¿Podemos hacer eso Con ellos dos juntos Aquí en cabina? Sí claro Pero con la policía ¿Cómo así? Adiós Con una gente Que se pare Que se pare A esos dos locos Y se quieren matar O un moreno Como de seis pies Exacto Conmigo no cuenten Yo ese día Me siento donde está Espy En esa esquina de atrás Y nadie me ve No Porque eso es personal Ya Está fuerte Atención Atención Mucha atención Romeo Acaba de enviar Este mensaje A la República Dominicana Tengo el mensaje De Romeo Santos Para la Comisión Nacional De Espectáculos Públicos Lo tengo aquí Lo voy a colocar En video Y ustedes lo van a escuchar Después de esto Romeo Santos Le envía mensaje A la Comisión De Espectáculos Públicos So nasty Hello Buenos Después de esto Tengo la Comisión De Espectáculos Públicos De Espectáculos Públicos De Espectáculos Públicos De Espectáculos Públicos Desde Espectáculos Públicos De Espectáculos Públicos De Espectáculos Públicos Gracias por ver el video.